Lo dijimos, los torneos al aire libre siempre traen sorpresas y este torneo de Cerdeña, el primer Wolpa del Tour que se disputaba en Italia, ha tenido un montón de ellas. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Ahora analizaremos la derrota de Ale Galán, Juan Lebrón, vamos a analizar la victoria de Vela y Tapia, pero la primera sorpresa que nos dejó este Wolpa del Tour de Cerdeña, este primer torneo al aire libre de la temporada, fue que pudimos ver los octavos de final. Como la jornada del jueves llovió una barbaridad en Cerdeña, los octavos se aplazaron al viernes y el Wolpa del Tour retransmitió varios de los partidos que se disputaron ese día. Y el que más llamó la atención fue el partido que enfrentó a Vela y Tapia contra José Terrico y Ernesto Moreno. Y es que no sé cuántos de vosotros llegasteis a ver ese partido, pero si lo llegasteis a ver, a lo mejor estáis de acuerdo conmigo, en que se vio una faceta, se vio una cara de Vela y Tapia muy negativa, no jugaron nada bien, pudieron volverse a España al día siguiente porque realmente, digo, no jugaron nada bien, no estuvieron cómodos en ningún momento. José Terrico y Ernesto Moreno les pusieron en muchísimos aprietos, ganaron Vela y Tapia en el tight break del tercer set. Y es que ya digo que el propio Vela en la entrevista pospartido estaba, se le veía enfadado, se le veía cabreado por el partido que habían hecho y el mismo jugador lo dijo, que se podían haber ido a casa, que el partido se decidió por una bola que ganaron ellos y que José Terrico y Ernesto Moreno jugaron un auténtico partidazo. Así que después de ese partido de octavos teníamos la duda de ver cómo iban a poder jugar en cuartos frente a Chingoto y Tello, una pareja que estaba dejando lo mejor de sí esta temporada. Llegaron los cuartos de final, llegó el partido que enfrentaba a Vela y Tapia frente a Chingoto y Tello y el partido tuvo una muy mala suerte porque Juan Tello salió a buscar un remate de Vela o de Tapia y al intentar volverla al campo del rival le dio en la cara, le dio en el ojo a Chingoto que intentó disputar el partido pero se encontraba muy incómodo, le dolía el ojo y no podía ver bien. Lo que pudimos ver antes de que Chingoto y Tello decidieran retirarse por lesión del propio Chingoto fue a un Vela y Tapia dando una imagen muy distinta al día anterior y una imagen que confirmaba que Vela y Tapia estaban jugando como corresponde. Pero el partidazo de la jornada de cuartos fue el que enfrentó a Sanyo Estupa frente a Silingo y Dineno, una pareja que jugó su mejor pádel prácticamente. Aquí me gustaría hacer un apunte ya que Silingo en la entrevista pospartido confirmaba que su mujer estaba embarazada por lo que Silingo va a ser padre en los próximos meses así que muchísimas felicidades. Todo el partido tuvo una tensión por ambas partes brutal, se notaba en ambas parejas. El juego clave del partido fue en el tercer set. Sacaba Sanyo para igualar el 6-6 y forzar un tiebreak frente a Silingo y Dineno. Estupa falló dos bolas, tuvo dos errores no forzados y puso el juego con un 0-30 a favor de Silingo y Dineno. Como ya digo, dos bolas más y Silingo y Dineno estaban inmediatamente en semifinales. Pero Sanyo decidió sacarse la chapa de número uno que tiene dentro, decidió echarle lo que todos sabemos que le echó y rematar. Hizo tres puntos él solito, él se lo guisó, él se lo comió. Brutales Sanyo dijo, aquí estoy yo, remató desde la línea, la sacó, Silingo llegó a una, Silingo llegó a otra. Pero Sanyo confirmó por qué ha sido número uno y ese carácter que tiene él jugando. Y quizá eso es un poquito lo que le falta a esa pareja, esa chispa de agresividad, esa chispa de definición en determinados momentos para no facilitar tanto el juego del rival. Finalmente en el tiebreak perdieron 7-1, no dejaron una muy buena imagen y el propio Sanyo en sus redes sociales en Instagram confirmaba que no habían jugado nada bien. Y decía que a sus 36 años seguía queriendo aprender porque sabía que tenía mucho de lo que aprender. Pero el partido del torneo, bajo mi punto de vista que hasta incluso eclipsó a la final, fue la semifinal que enfrentó a Ale Galán, Juan Lebrón, frente a Uri Botello y Javi Ruiz. 36 sets a favor, 3 en contra, 19 partidos consecutivos ganados y 4 torneos consecutivos ganados. Esa fue la racha que tuvieron Ale Galán y Juan Lebrón hasta el día que se enfrentaron a Uri Botello y Javi Ruiz. Para mí la clave del partido es que Uri y Javi supieron adaptarse mejor a las condiciones y en definitiva jugaron mejor. Y es que Juan Lebrón, que ha sido el jugador más determinante seguramente de lo que llamamos de temporada, no rindió a ese nivel 10 que nos tiene acostumbrados y que viene jugando desde prácticamente inicio de temporada. Tuvo un partido de 7 y eso al final lo acabas pagando. No se le vio cómodo en la pista, pero se puede decir que murió de pie en vez de morir de rodillas porque la última bola, el punto de partido que fue para Javi Uri, fue cosa de Lebrón que estrelló un remate en la red y se le pudo ver con la confianza suficiente como para decir mira, tenemos bola de partido en contra, pero me voy a jugar un remate porque es mi golpe fetiche, por así decirlo, y si muero, muero de pie. Y es que Lebrón y Ale Galán estaban en una situación que prácticamente era nueva para ellos esta temporada, se sentían que no estaban cómodos en la pista, se sentían con la presión de ganar y sabían que Uri y Javi podían llevarse el partido en cualquier momento. Y Uri y Javi también tenían la tensión de decir, jugar, estamos ganando a los número uno, tenemos la oportunidad de nuestra vida prácticamente de colocarnos en otra final, tenemos que aprovechar esta oportunidad, por lo cual ambas parejas tenían una tensión terrible, una tensión enorme durante todo el partido que se transmitía en cada bola. Y la gota que colmó el vaso fue una contrapared de Ale Galán que da justo en el borde de la pared de Uri y Javi, la bola es un poco dudosa, para mí se va, los jugadores luego la reconocen, pero en el primer momento Ale Galán y Juan Lebrón la dan como buena y Uri y Javi la cantan como mala. En ese momento de discusión Lebrón le dice a Javi Ruiz, tranquilo chaval, y eso a Javi Ruiz le sienta muy mal, ese chaval al final de la frase le sienta muy mal, le oye muy mal y le dice, como que chaval. Para aquellos que queráis apreciarlo mejor, buscad el streaming de semifinales en inglés, porque en ese momento justo el comentarista no habla, se puede escuchar mejor en el minuto 1 hora 15 minutos. Finalmente todo queda ahí, Uri Botello coge la bola y dice a los cuatro que están en la pista, oye jugamos, jugamos ya un poquito, para calmar ya un poquito la tensión y volver a dedicarse a lo que saben mejor hacer, que es jugar al pádel. Y aquí es donde me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría saber qué opináis de esa acción, del partido en general, cómo creéis que actuaron los cuatro jugadores, qué pensáis en definitiva de la situación de máxima tensión que hubo, por favor si lo podéis dejar en los comentarios, genial. Bajo mi punto de vista creo que la reacción de Lebrón en esa bola no es la más acertada, y también creo que el propio Juan Lebrón lo sabe. Hemos visto muchas veces a Juan Lebrón hablar fuera de la pista, hablar más calmado, después del partido, y él no es así, no reacciona de esa manera, la tensión en ese momento estaba por las nubes, y cada uno reaccionó pues como le vino. Aunque también es cierto que como jugador profesional y como número uno del pádel mundial actualmente, debe trabajar esos aspectos psicológicos para, más allá de los rivales o más allá de otras cosas, beneficio de uno mismo de no salirse de los partidos. La otra semifinal, Vela Tapia, Silingo Dineno, prometía mucho, pero realmente fueron Vela y Tapia dueños y señores de la semifinal de principio a fin. La verdad que Silingo Dineno no pudieron empezar ni acabar en el partido con buenas sensaciones, y es que era la cuarta vez que se enfrentaban esta temporada frente a Vela y Tapia, y la cuarta vez que han salido derrotados. De esta manera llegábamos al partido con más audiencia en vivo en el streaming de YouTube del World Padel Tour de la Historia con más de 70.000 personas. La final que enfrentaba a Vela Tapia frente a Uri Botello Javi Ruiz. El primer set fue claramente para Vela y Tapia, no permitieron entrar a Uri Botello y Javi Ruiz en el partido, lo que los españoles intentaron hacer en el segundo set y lo consiguieron en parte, pero realmente la final fue para Vela y Tapia prácticamente de cabo. A rabo fueron los que impusieron más el juego y los que estuvieron más finos en los momentos clave. Quizá el partido de semifinales frente a Lebron Galán con tanta tensión acumulada les puedo pasar factura, pero bueno, la verdad que desde aquí creo que se merecen por favor un World Padel Tour Uri y Javi porque son una pedazo de pareja de profesionales, jugan un pádel increíble, muy bonito y sobre todo se les ve que disfrutan juntos en la pista. Pero bueno, de esta manera Tapia conseguía su segundo triunfo en el pádel profesional y Vela conseguía su 222 triunfo en el pádel profesional para que veáis un poco la diferencia de edad entre uno y otro y lo que ha conseguido uno, que es una barbaridad. Por lo cual el rey ha vuelto y habrá que ver si mantiene su corona en Menorca. Muchas gracias a todos por estar ahí, por ver el vídeo, dejad un buen like si os ha gustado el resumen. Nos vemos esta semana porque traemos un montón de sorpresitas que os van a encantar. Así que ya sabéis, si no estáis suscritos, hacedlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.